Bueno, en este último día se han realizado una serie de anuncios que tienen que ver con los precios, ¿no? Por ejemplo, el precio de la carne. Y todo esto me induce, o nos induce a preguntarte un poco todo el tema de la inflación, todo el tema, o sea, lo que se está viviendo económicamente. Porque para nuestros oyentes, ¿no? Lo cierto es que cuando van al comercio, pagan, o sea, yo el otro día dije, quiero Durando, fui a comprar Durando, salía 300 pesos por kilo. O sea, ahí eran cuatro Durandos. Así que, ¿podríamos hablar algo de eso? ¿De ahí abarcar algunos temas? ¿Cómo? Te presumís rica. No, 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 no. dulero, te agradezco. Bueno, pensabas que eras rica. No, te juro que me quedé a no nadar con 300 pesos el kilo de una vez. 300 pesos el kilo de limón. Ah, bueno, está bien. De 250 a 300 pesos. Ahí, Ignacio, yo creo que acabas de mencionar algo que espero que no te hayan escuchado, porque los limones son un claro producto de exportación. Por lo tanto, ¿cómo vas a darle limones a los argentinos si las corporaciones quieren exportar todos los limones y quedarse con toda la ganancia extraordinaria proveniente de esa exportación? Y creo que por ahí pasa, digamos, un buen eje de este tema. De hecho, el gobierno está intentando acordar con los exportadores para que el precio de los alimentos en la mesa de los argentinos sea razonable. Es decir, así que, complementando el comentario con Ignacio, ¿no? Es decir, las corporaciones pretenden apropiarse de toda la ganancia extraordinaria proveniente de nuestras exportaciones primarias y de alimentos, sabiendo que Argentina produce alimento para 400 millones de personas, pero además la bondad y la generosidad de nuestro clima y de nuestro suelo han propiciado lo que se llama la renta agraria diferencial, que significa que producir en nuestro, dentro de nuestro territorio es más barato que producir en otros lugares de este planeta. lo cual, si hay una diferencia de costo, ¿qué significa? Que con la misma cantidad del trabajo la ganancia es mayor, pero esa ganancia no es producto del trabajo, es producto de la bondad de nuestro clima y de nuestro suelo. Por lo tanto, por un lado le corresponde al conjunto del pueblo argentino, pero, aún si fuéramos, si hiciéramos el foco en el tema de alimentos, ¿a quién le corresponde? A la cadena completa de producción, distribución y comercialización y no solamente a ocho empresas exportadoras. Julián, vos dijiste algo recién que, digamos, la bondad de nuestro suelo y de nuestro clima. Ponete la mentalidad de las transnacionales y de los oligarcas argentinos que viven de ellas es que no es nuestro suelo ni nuestro clima, es su suelo y su clima. Nosotros somos de cuarta, la población es de cuarta. Son los dueños. Ellos son los dueños. Ellos son los dueños. sí, los dueños del país que no vean. E incluso podríamos, después, digamos, me parece un tema súper importante este, o por lo menos esta arista me parece súper importante tenerla presente todo el tiempo, pero también, digamos, hay que hablar, digamos, de los eslabones que componen la formación de precios incluso en lo que es el mercado interno o la secuencia, la seguidilla, la secuencia interna de formación de precios aún sin tomar en cuenta el tema internacional porque también tenemos ahí un problema interno que obviamente que también se relaciona con las corporaciones que vienen financiadas por el exterior y todo lo demás. Pero quería decirte algo más, ¿no? Porque, digamos, esto de la bondad de nuestro clima y de nuestro suelo que está escrito de 1711, ¿no? Yo propongo invadir Buenos Aires, son la riqueza de este feliz país excede lo creíble, son la llanura más grande del mundo y están tan cubiertas de ganado que sólo pueden creer lo que ellas que lo ven con sus propios ojos. La generosidad de su clima y de su suelo puede enriquecer el comercio de Gran Bretaña como ninguno de otro lugar bajo el cielo. El otro está escrito de 1711. Pero, digamos, además de la bondad de nuestros climes, de nuestros suelos, de la llanura más grande del mundo y que están tan cubiertas de ganado que sólo pueden creer lo que ellos que lo ven con sus propios ojos, también tenemos un mar increíble. Yo estoy terminando, mi séptimo libro no va a ser de economía, va a ser de turismo y, bueno, estoy terminando de escribirlo, yo creo que en los próximos dos meses ya entrará en el proceso de edición y describiendo las riquezas de cada una de las 24 jurisdicciones, una de las cuestiones a la que hago mención es a la riqueza del mar argentino. Por ejemplo, lo digo brevemente, es decir, la provincia de Chubut, si nosotros hiciéramos un corte latitudinal y diríamos, bueno, este mar argentino pertenece a Chubut, es grande en superficie, nosotros sabemos que es un volumen, es decir, largo por ancho por profundidad, pero en superficie equivale a toda España llena de los mejores mariscos y pescados del mundo y eso no lo tenemos nosotros, eso se lo quedan los barcos extranjeros, ¿no es cierto? Entonces, empecemos a hacer cuentas de cuánta plata es nuestra, ¿no? Es decir, para algunos que dicen, no, este país es pobre, ¿seguro? ¿Estás seguro que es pobre? ¿O lo que ocurre es que la enorme riqueza se la queda en unos pocos, ¿no es cierto? Porque por eso, volviendo al inicio de la pregunta de Susana cuando mencionaba el tema de la inflación y de ir a comprar comida al supermercado o al almacén, bueno, nosotros lo que tenemos es producto del abuso de poder de las corporaciones que ocupan posiciones dominantes en esta cadena de producción, distribución y comercialización, es decir, ¿qué significa hacer abuso de su posición dominante? Ser acopiador y pagarle a los productores menos que lo que les corresponde y de un lado de la cadena y del otro lado de la cadena inflar los precios que pagamos todos. Con eso, lo que tenemos es un enriquecimiento de estas corporaciones dominantes que empobrecen en esa distribución al conjunto del pueblo argentino. Es decir, si la riqueza sigue siendo la misma y hay un sector que es más rico es porque todo lo demás es más pobre. Y esto viene a cuento de que, por ejemplo, la inflación en el rubro alimentos está por encima de la tasa de inflación promedio que se publica. Por ejemplo, es muy conocido, digamos, nosotros siempre hablamos la tasa de inflación del 2020 fue del 36%. Fue menor que la macrista el último año que había sido 54%. Bueno, la inflación de la canasta básica durante el macrismo creció anualmente 65%. 65%. Y durante el año 2020 creció un 55%. O sea, por encima de la inflación que fue del 36%. O sea, menos que con Macri y a pesar de todos los mecanismos desestabilizadores, ¿no es cierto? Ahora, ¿esto por qué pasó? ¿Por qué se bajó a pesar de todo? Y bueno, se bajó por el congelamiento de las tarifas, por la calma cambiaria que se consiguió por distintos mecanismos, entre ellas por las operaciones atadas al dólar, en pesos atadas al precio del dólar oficial. Entonces, bueno, a través de una serie de mecanismos y algunos logros, entre comillas digo logros, ¿no? Que tienen que ver por ejemplo con la reestructuración de la deuda privada y con todos los acuerdos de la deuda heredada creada por el gobierno de Macri, ¿no es cierto? Entonces, todo este conjunto de estabilizaciones han permitido manejar y dominar la tasa de inflación y el mercado cambiario como para, haciendo uso del término anterior, calmarlo un poquitito más respecto del fogoneo que tenía previamente. Ahora, a pesar de eso, como bien estaban ustedes remarcando, el incremento en el precio de los alimentos ha sido superior a la tasa de inflación y esto es consecuencia precisamente de estas corporaciones que hacen abuso de poder y por eso hay que tener también presente en la cabeza todo el tiempo el tema Vicentín porque forma parte de nuestra historia pasada, presente y futura. Julián, una rápida apreciación. Si se pretendiese poner límites como con precios máximos, realmente máximos, controlados seriamente y severamente por el Estado, sería atacado de inconstitucional porque hay absoluta libertad según nuestra Constitución en el uso, utilización de la propiedad privada. Las corporaciones por ejemplo que manejan determinadas propiedades o determinadas producciones hacen lo que quieran porque la Constitución lo permitiría. ¿A qué voy? Vicio de viejo abogado, JP, JP segunda etapa, es decir, jugato peronista, JP de primera etapa fue hace 40 años, por eso fue tan atacada, cuestionada, vilipendiada y eliminada por un bando militar la Constitución de 1949 porque ese marco constitucional no permitía todo esto. Podía pasar en la práctica porque todos sabemos que la ley se viola, la Constitución también, pero con ese marco no se hubiera naturalizado lo que tomamos como es normal y bueno, el productor tiene que ganar y hace lo que puede ganar y bueno, ¿qué vamos a hacer? La culpa es del gobierno, siempre la culpa es del gobierno. Creo que es un dato, por eso estoy haciendo el comentario, muy importante siempre es tener presente cuando busquemos las armas para contrarrestar todas estas cosas. Sí, varias cosas respecto de eso. Claro, justamente es muy interesante lo que decís porque además cualquier enunciado por parte de las corporaciones es avalado es avalado por los medios hegemónicos que instalan un conjunto de creencias en las mayorías que es una fuerza política, digamos. Está mal dicho fuerza política, pero es poder político, digamos, es un poder político que lo tienen ellos. Es poder político no partidario, es poder político, hay un partido judicial, hay un partido mediático, son partidos porque disputan el poder, tienen poder, no son partidos políticos. Claro, por eso discriminé el término fuerza, ¿no? Precisamente por eso debería decir totalmente. Bueno, ahora, independientemente de eso, cuando hablamos de precios cuidados, en realidad, el precio cuidado no es un precio máximo o un precio impuesto, sino que es un precio sugerido, es decir, es un acuerdo del Estado con algunos oferentes de un determinado producto a través de que lo que corresponde hacer es un profundo estudio de toda la cadena de producción, distribución y comercialización para determinar un precio sugerido de ese producto en góndola. Entonces, de ese precio sugerido en góndola, ese precio sugerido en realidad viene a funcionar como precio de referencia. ¿Por qué? Porque ninguna otra empresa que venda el mismo producto va a poder subirlo muy por encima de ese precio sugerido. ¿Por qué? Y porque si no se pierde las ventas de su propia marca. Entonces, una de las... O sea, a mí me parece muy interesante poder seguir avanzando sobre eso. Y, por otro lado, la ley de góndolas también viene a complementarlo de una manera muy interesante. ¿Por qué? Porque tiene varias cuestiones la ley de góndolas. Entre ellas, limitar un máximo de espacio por góndola por empresa. de manera de diversificar la cantidad de marcas ubicadas en cada góndola de cada producto. Por otro lado, generar un espacio para la economía popular, para los productoras regionales y para los pequeños de manera de que esté a la vista que no hay solamente dos o tres empresas que son las dueñas del mercado, sino que hay otros. Hay otros que producen también. Y, además, muchas veces a nosotros que nos gustan los productos regionales y los probamos, muchas veces son hasta de mejor calidad y a un menor precio. Es decir, cuando uno se acerca al productor, el precio va disminuyendo. Claro está. Y, además, una de las cuestiones de la ley de góndolas es ubicar en espacios centrales justamente a las empresas que adhieren al acuerdo con el gobierno para los precios cuidados, para que estén a la vista y no que estén en un costado. Entonces, todas estas cuestiones entre precios cuidados más la ley de góndolas y continuar con la regulación de precios en las tarifas, generar una tasa de interés que favorezca la producción y la especulación, incluir otras herramientas fortalecidas, como, por ejemplo, el plan Ahora 12, que no solamente el plan Ahora 12 o el plan Ahora 18, como se pensó en un momento, ahí te puso, Adrián, que no es solamente para incrementar el consumo de la gente que no tiene plata, sino que además es un ancla para la inflación y esto también hay que saberlo. ¿Por qué? Porque la empresa que vende, si tiene a sus clientes que le deben la cuota constante, esa gran empresa no le va a convenir forzar un incremento en los precios, porque si no, esas cuotas futuras por cobrar van a valer cada vez menos en términos reales. Sí, Adrián, perdón. No, no, yo te quiero aclararte que cuando nos levantamos la mano es para ordenarnos entre nosotros, por favor, siempre contestá todo lo que quieras contestar. Claro, vos podés ir hablando. Es un gesto entre nosotros para ordenarnos porque es propio de la virtualidad que no nos podemos agarrar la mano ni hacernos un gesto ni nada. Ni pegarnos en la cabeza, por ejemplo. Claro. Yo tengo para mí y esto hasta tuve la suerte de que fue no fue un análisis ex post sino que fue hay pruebas de que este razonamiento se hizo antes del gobierno de Macri en una publicación hecha en algún lado donde yo no creía que iba a ser Macri en ese momento porque estoy hablando de principios del 2015 todavía estaba muy fuerte la posición de que fuera más al candidato que llegara a la paso al balotage con Scioli y yo entendía que había una serie de mecanismos que se iban a hacer para instalar un programa de miseria planificada. Yo entendía que lo que iba a pasar era que iban a abrir las importaciones de esa manera destruir la industria nacional al destruir la industria nacional iba a aumentar la desocupación al aumentar la desocupación los salarios iban a cerrar a la baja en paritaria se iban a quitar las retenciones a las exportaciones y que todo eso digamos en cualquier país serio se exporta los excedentes. vos no le sacás un durazno a un argentino para que coma un durazno en Japón que dicho sea de paso la fruta en Japón tuve la suerte de poder conocer ese país te la venden de a una envuelta en un papel celofán que parece que fuera un anillo en lo que te estás llevando ¿no? vos pasas a la verdulería en Japón bueno un kilo de bife con lomo 40 dólares ¿no? yo estaba en Japón en el momento que Macri anunciaba con Pitos y Serpentina que había mandado media red para Japón fue un éxito yo decía compañeros no lo desafíen que lo único que tiene que hacer es mandar más carne y nosotros no vemos mala carne 40 dólares el kilo de bife con lomo en Japón y de esa manera porque digamos yo veo la economía lamentablemente como un ciclo que no podemos romper donde después de un proceso de acumulación de riqueza que generalmente se producen gobiernos peronistas la oligarquía porque ni siquiera podemos decirle que son neoliberales esto es una revancha oligárquica a ver el neoliberalismo no destruye el mercado interno ellos lo que buscaban era destruir el consumo interno para generar mayores excedentes exportables a precios internacionales para eso nos tenían que cagar la vida a todos porque Macri es Macri pero también es Blanco Villegas son productores agropecuarios y eligen esas actividades que uno no puede dejar de hacer vos no podés dejar de comer no podés dejar de comer no podés dejar de tener ganas ni de tener electricidad porque la vida es eso entonces en esas actividades se meten ellos lo mismo pasa en Chile en varios países y de golpe la electricidad te sube el 3000% claro ¿quiénes son los dueños de la electricidad? ellos la comida te aumenta por encima de la inflación en dólares claro ¿a qué se le dedicaba Marcos Peña a la familia de Marcos Peña en intermediación en productos minoristas? y de esa manera lo que antes era la distribución progresiva de la riqueza se transforma en la distribución regresiva de la riqueza y ellos se hacen de todo lo que se produjo en los 12 años del kirchnerismo que fue el proceso de acumulación más grande en los 200 años de la historia argentina medido en PBI per cápita no sé qué opinas vos Julián de eso bueno mira yo también digamos comparto con vos haber anticipado muchas de estas cosas yo tengo un artículo que lo pueden encontrar está en mi último libro que se llama Argentina entre las disputas de poder 2012-2019 pero lo pueden encontrar por internet ponen Julián Denaro una masa no porque yo sea una masa sino porque el artículo que sea una masa del 2013 y donde yo anticipo el plan de masa igual que vos Adrián pensábamos todos lo mismo y después claro lo actualicé eso cuando ya estaba claro que era Macri en otro artículo que también está en mi último libro pero también se puede encontrar por internet que se llama Impuestos Paritarios y las Propuestas del PRO que es del 2015 y también describo exactamente lo mismo que vos te faltó decir liberar el dólar pero era más o menos lo mismo y ahora yo creo que más que un tema de pasar a manos de la oligarquía también hay una cuestión neocolonial me parece a mí totalmente de acuerdo neocolonial y que también está atada casi que indivisiblemente si uno si uno repasa un poquitito hasta las palabras mismas de los enunciadores si uno se fija si uno lee mi artículo por ejemplo digo mi artículo porque lo conozco no por autorreferenciarme Impuestos Paritarios en la Propuesta del PRO y te fijás qué es lo que Macri efectivamente dijo e hizo gobierno de Macri ¿cierto? y lo comparás con los enunciados de José Alfredo Martínez de Oz del 2 de abril de 1982 vas a encontrar exactamente lo mismo el plan de Martínez de Oz de la dictadura de 1962 era achicar el Estado liberar el comercio exterior quitar los aranceles quitar las retenciones liberar el dólar privatizaciones bueno algunas de estas cosas las consiguieron con Menem y bueno eso volvió exactamente con con el gobierno de Macri es decir quitar los aranceles así como bien vos citabas que quitar las retenciones significa aumentar el precio en la comida de los argentinos y además desfinanciar al Estado ¿no? que por ahí esa vueltita me gustaría darla en un ratito quitar los aranceles y quitar la protección al este quitar las medidas proteccionistas este significa que empiecen a entrar productos baratos desde el exterior que destruyen nuestra economía nuestra producción nacional que es la genuina generadora de empleo y cuando se achica el nivel de actividad interno además también se achica la recaudación del Estado es decir son los mismos tipos que después te hablan del problema del déficit fiscal pero si el déficit fiscal lo crearon lo crearon cuando baja la actividad porque vos ¿qué significa déficit fiscal? que el gobierno gasta más que lo que recauda ¿sí? pero si si el mecanismo si si el modelo impuesto por ellos baja la actividad obviamente baja la recaudación ¿de dónde viene la recaudación? de la actividad interna fundamentalmente de impuesto al consumo impuesto a las ganancias aportes y contribuciones y también del comercio exterior ¿de dónde? de aranceles a las importaciones retenciones a las exportaciones que las eliminan también entonces achicaron de una manera fabulosa la recaudación del Estado y agrandaron también el problema del déficit fiscal endeudando al país ¿Ignacio? muy breve porque estamos sin tiempo autorreferencia en el 76 cuando golpe militar y me entero que asume Martínez Reos yo ya tenía miedo por los militares mucho miedo me aterré ¿por qué? porque en 1971 primer cuatrimestre Universidad de Salvador Facultad de Derecho yo lo tenía como profesor de lo que se llamaba Derecho Agrario y cuando José Alfredo hablaba de Derecho Agrario metía todo esto todo esto que luego dijo el 2 de abril y que luego quiso llevar a la práctica cuando después de los 3 días de la suerte volví al banco donde yo trabajaba me vinieron a preguntar lo había sido delegado que me parecía que esto vino muy mal la mayoría me miró con cara de traste y decía este es un periodista que no tiene destino pero dice no, no vino muy mal por el ministro de Economía no, no me miraba como diciendo este critica por criticar con los años creían que era un gurú no, no era un gurú yo lo había escuchado lo habían contado varios años antes es así es una idea viejísima viejísima que se instrumentó en la Argentina en los últimos 50 años de una manera muy clara William este programa es un programa peronista y acá siempre tenemos una máxima que es que el tiempo en la radio es tirano prófugo así que la verdad que es muy útil es muy bueno poder explicar la economía de manera que la podamos entender alguien decía que si te explican economía y no entendés es porque te están cagando así que nos gustaría tenerte en el programa nuevamente molestarte en algún momento sí, sí por supuesto aparte quedó pendiente explicar el tema de las retenciones y los cupos de exportación que vos mencionaste como que bueno los productos que nosotros producimos primero tenemos que comer nosotros y exportar bueno exportar el excedente en todo caso y eso para eso tienen que ver las retenciones y los cupos de exportación también y los aranceles a las importaciones como funcionales a medidas proteccionistas que tienen que ver con nuestra industria generadora de empleo y generadora de bienestar para el conjunto del pueblo Julián te vamos a llamar el programa que viene no lo vamos a dilatar porque también dijiste algo ahí que quedó que quedó colgando que dijiste ojo con Vicentín no lo dijiste de esta manera pero tengamos en cuenta a Vicentín cuando hablamos hay que hablar de esto cuando hablamos las grandes corporaciones que desestabilizan todo el tema de la economía así que la semana que viene la semana que viene nuestra productora te va a llamar para tener con vos una nueva entrevista te agradecemos muchísimo ha sido un placer hablar con vos y sabes que como economista ha sido muy claro porque los economistas hablan en difícil entonces fue absolutamente entendible para todos nuestros oyentes bueno nos hablamos la semana que viene me encantó muchas gracias abrazo chau gracias chau